Ahora sí comienzo a grabar desde este minuto y voy a compartir el contenido. Esta slide, después yo la subo a Cibeduct, así que pongan harta atención en cuanto a lo que vamos a ver. Como yo les decía, nos falta una última estructura lineal o estructuras lineales, que son las filas y las colas. Porque si se lineales, porque se pueden recorrer, hay una secuencialidad. Cada elemento tiene solamente un antecesor, si es que lo tiene, y a lo más un sucesor, si es que lo tiene. Por tanto, si usted está en una fila, cumplen con eso, porque pueden tener un antecesor y un sucesor, o puede que no tengan sucesor, o puede que no tengan antecesor, si están al inicio o al fin de la fila. Pero por eso se dice lineal, porque sigue una secuencialidad y hay una línea, y hay un orden. Ok. Bueno, las pilas son muy usadas, en realidad una estructura que es muy cómoda, es muy popular, y también es de mucha preferencia de programadores, sobre todo, usar códigos que vienen ya hechos. Vamos a ver también eso de la STL del semana más, ya, de la librería del sistema. Aquí está la estructura stack, la vamos a ver la próxima semana. Pero lo primero que vamos a hacer es entender la estructura y implementarla nosotros mismos, ya, en algunas operaciones. Bueno, una pila se asemeja a lo que vemos ahí, una pila o un montón de libros, ¿cierto? Y la idea es que, obviamente, si ustedes quieran sacar un libro, solamente pueden sacar el que está encima, ¿ya? Y no uno que está entre medio o el que está abajo, ¿ya? Por tanto, si por encima de esta pila se hace el ingreso de nuevo el libro, yo puedo dejar más libros encima, o también puedo sacar desde encima, necesito solamente un puntero al tope de la pila, y con eso va a estar. Bueno, esto se usa mucho, ya se puede usar, hay varias estructuras, hay varios problemas que usan los stacks, y ustedes tienen que ver, cuando estén haciendo un problema, si realmente necesitan un stack, y lo pueden llegar a usar de la STL, por ejemplo. Ok, ¿qué son las pilas? La pila es una estructura que almacena datos homogéneos, ¿ya? Vamos a partir de esa primicia, ya, no como Python, no como Python que ustedes puedan, en un contenedor o un arreglo, ustedes pueden almacenar cualquier cosa, ya mezclado. Ustedes saben que el SMAMA, como vieron al inicio del curso, es de tipado fuerte. Eso significa que todo tiene un tipo predefinido en tiempo de compilación, ya se define en tiempo de compilación. Entonces se valida eso. Entonces, yo almaceno datos homogéneos. Si es una pila de entero, tiene que tener solamente entero, no puede tener carácter o otro tipo de datos, ¿ya? Ok, bueno, son datos homogéneos como los arreglos o las listas lazadas que ustedes ya vieron, pero la diferencia es que utilizan el esquema de almacenamiento LIFO, es decir, Last Input First Output. El último que ingresó es el primero en salir, ¿ya? Si yo dejo un libro encima, es el último que puse encima, y si quiero sacar uno, tiene que ser ese, ¿ya? El primero que sale, ¿ya? Ese esquema de almacenamiento. Bien, su forma se asemeja a una pila o un montón de objetos, como está ahí en la figura, ¿ya? Una cosa en cuanto al diálogo que podamos tener, yo suelo avanzar, ¿ya? Con la materia. Y si no me hacen preguntas, yo asumo y entiendo que se está entendiendo, ¿ya? Porque ustedes tienen, la idea es que ustedes me interrumpan cuando no se entiende algo y me dicen, profesor, no entendía que yo me pueda explicar de nuevo, no sé. O tengan alguna duda, me interrumpan, por favor, ¿ya? Así que siéntanse con confianza de hacer eso. Y si no hay aquello, yo de en cuando pregunto, pero si no pregunto es porque estoy asumiendo que se está entendiendo, ¿ya? Ok. Como les digo, su forma se asemeja a un montón de objetos, como está aquí, o una pila de objetos. Y aquí tiene el esquema de almacenamiento, el IFU, ¿ya? Podemos ver aquí está el botón, lo que está abajo, lo inferior. Y acá está el top, ¿cierto? Lo superior. Y por el top se hace, hay dos operaciones que son clásicas. Y esto es un estándar universal. Y así las vamos a llamar y no las vamos a cambiar de nombre. Puch y pop. Puch, ustedes saben en inglés es empujar, ¿cierto? Y pop es como tirar o sacar, ¿ya? Entonces, push es para ingresar un elemento, ¿ya? Es como que le pusieron push de empujar porque es como que el nuevo elemento se pone al inicio y como que empuja a los demás. Pero en realidad no hay ningún empuje, ¿ya? Sino que simplemente se pone adelante. Y pop, lo de dónde se saca. Y lo que tiene que haber siempre es un puntero al stack, que tiene que estar en el tope. Ya hay de punteros, también ya vieron ustedes lo que son punteros. Lo usaron con lista en la sala. Bueno, debe existir una variable que sea la cabeza de la pila. ¿Ya? Esto de que esté aquí el stack pointer, el hit, la cabeza de la pila tiene que haber una variable. Y que siempre apunte al tope de ella. Ya que por el tope se realiza tanto el ingreso, que es el push, como la eliminación, que es el post. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué estructura de datos usar para implementar este tipo de datos? Aftra. Este TDA que le llaman algunos. Se puede hacer de muchas maneras. Hay pilas que se implementan en arreglos. Hay pilas que... Lo que vamos a ver nosotros ahora es una pila implementada en una lista simplemente enlazada. Con eso basta. Porque necesito un solo puntero. ¿Ya? Por tanto, en eso vamos a trabajar hoy día. Bien, las operaciones con las pilas. Definiremos las siguientes operaciones como nuestro estándar para trabajar con ello. Tenemos push, como les decía, que inserta, ¿cierto? Un elemento al tope. Pop elimina un elemento al tope de la pila. Y aquí hay una observación. Porque hay en alguna librería o versiones o libros, inclusive, que mencionan que Pop debe retornar el elemento eliminado. O no lo debe retornar. Hay distintas versiones. Vamos a implementar el estándar de la STL que no retorna el elemento eliminado. Y te hace un pop. Elimina lo que hay. No importando lo que haya. Y yo no voy a tener idea de qué es lo que había. Lo voy a eliminar. Para saber lo que había, antes de... Si quiero chequear qué es lo que había al tope, primero antes de eliminarlo, tengo que usar la operación top. Que esto lo que hace, retorna el elemento que está al tope de la pila. Retorna la data. No el nodo, sino que retorna la data. Lo que yo estoy almacenando. Bien. Y hay dos operaciones que también son muy usadas, que son size e y empty. Size, ustedes saben qué significa tamaño. Y retorna el número de elementos que la pila contiene. Para empty, en alguna librería es empty, y en otra es is empty. Pero es lo mismo. La STL usa empty. Y en otras cuando dicen is empty, está preguntando, ¿está vacío o empty vacío? Bueno, empty retorna verdadero si la pila está vacía, o falso si tiene al menos un elemento. ¿Ya? Bien. ¿Dudas está ahí con lo que llevamos? ¿No? No, bueno. Esperemos que no. Ok. Acá hay un ejemplo. Tenemos la operación, por ejemplo, push. Al inicio la pila no tenía nada, y después de push, la pila tiene un 8. ¿Ya? Hago otro push, el 3, la cabeza está a la izquierda, ¿ya? Acá está la cabeza a la izquierda. Entonces, ahí está el tope. Y el 3 queda al inicio, y el 8 queda después, ¿cierto? Si hago pop, ¿qué es lo que hace? Elimina el 8. Bueno, este 3 se pierde, sale de la estructura, se pierde. Hago push 2, obviamente, el 2 queda delante del 8, ahora el 5 queda delante del 2 y el 8, hago pop, se elimina el 5, hago pop, se elimina el 8, otra vez pop, la pila queda vacía, y si hago pop otra vez, debería arrojarme un error, o al menos una advertencia, un warning, ¿ya? Porque estoy tratando de eliminar de una estructura que está vacía. Y ok, y ahí continúa con push. ¿Ok? Entonces, eso es lo más clásico de push y pop. Y bueno, ¿cómo vamos a implementar push y pop, push y pop en una lista enlazada? Simplemente enlazada. Ok, entonces, si esta es nuestra lista enlazada, que representa la pila, tenemos aquí la cabeza, ¿cierto? Y el inicio, supongan que tenemos solamente dos elementos, el 10 y el 40. Obviamente, creamos un nodo para almacenar cada uno de ellos, porque en base a una lista simplemente enlazada, y ahora queremos nosotros insertar un nuevo elemento, el 20. Hacemos push, ¿y qué va a pasar? El 20 va a quedar al inicio, el puntero de este nuevo nodo va a apuntar a la cabeza actual, y la cabeza se cambia, ahora ya no apunta a ese nodo, sino que apunta al nuevo nodo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, es bastante sencillo, ¿ya? Porque esto es lo mismo que ustedes hicieron con la lista enlazada cuando insertaban por la izquierda, por ejemplo. ¿Ya? Y tenían su puntero de la lista, y recuerden que podemos insertar por la izquierda o insertar por la derecha. Bien. Ok, para resolver pop, es más sencillo todavía, porque lo único que hacemos, son dos cosas, es que la cabeza, la renombramos, si la ponemos apuntando al nodo que está apuntando a la cabeza actual, ¿ya? Al next de la cabeza actual, ¿ya? Y se elimina el antiguo nodo, ¿ya? Por tanto, yo no puedo llegar a renombrarla para acá, hacerle hit, y digo, es igual a hit-next, ¿por qué? Porque voy a perder el primer nodo y va a quedar ahí en la memoria dando vuelta. Y la idea es que nosotros liberemos la memoria que pedimos anteriormente, ¿ya? Porque pedimos anteriormente, cuando creamos un nodo, ¿qué operación utilizamos? ¿Qué instrucción utilizamos en CMMA, por ejemplo, que me puede decir cuando creamos un nodo? ¿Se crea con? ¿Qué me dice? Con new, bien, bien. Se crea con new, entonces, para liberar, tenemos que hacer lo opuesto, que es delete, ¿ok? A ver si, cómo está ririendo el chat, pero si pueden encenderse mi micrófono, me pueden hablar, sería mucho mejor, pero si no, igual voy a estar atento al chat. Bien, bueno, antes de implementar la pila, o el stack, lo que vamos a hacer, es vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es una clase, una clase en CMAS+. Lo que es una clase en CMAS+, es, bueno, es un conjunto de archivos, un par de archivos, que juntos proveen de funcionalidad, de operación y estructura de datos para almacenar cosas, ya, y para operar con cosas. Bueno, acá está la definición más clara. Vamos a implementar nuestra pila, ya, en una clase, ya, ¿qué es lo que es una clase en CMAS+,? La clase establece un encapsulamiento a nivel de objetividad. ¿A qué se entiende con encapsulamiento? Se entiende que hay grupos de objetos que tienen ciertos permisos, ya, y hay grupos más grandes o grupos de grupos que van teniendo más permisos. Nosotros vamos a usar una, el label, o por defecto, el label por defecto, el encapsulamiento por defecto que es public, público, ya, en realidad todo el mundo lo puede usar, ya, sí, porque no es nuestro objetivo hacer una clase de, de lo que es programación orientada a objetos. Ahí, ahí se entiende, se aprende bien lo que es una clase que es mucho más de lo que vamos a ver nosotros. Pero lo vamos a hacer así porque es mucho más ordenado. Ya, una clase se asemeja a la definición de un nuevo tipo de datos, ya, en donde adicionalmente se declaran todas las variables miembros, se llaman así, como en un extract, en una estructura, ¿cierto? y se añaden funciones y procedimientos a los objetos de la clase, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer algo que, de forma ordenada, algo que se les prohíbe hacerlo a los programadores para que tengan una buena técnica. Porque cuando ustedes programan, tienen un código, se les dice siempre que no junten el código con los datos, que no hayan cosas en duras entre su código, ¿ya? Sino que todo lo que es datos, que sea leído de alguna entrada, ¿cierto? Ya sean archivos, sea teclados, sea lo que sea, y de una base de datos, etcétera, pero no que estén en duro ahí. Acá, vamos a hacer, pueden haber datos que van a estar en duro en una clase, pero pertenecen a la clase, ¿ya? No están así como desordenadamente, ¿ya? Bueno, y lo otro es que una clase agrega funcionalidad a la estructura que define, ¿ya? Y es por eso que mezcla la estructura de datos con operaciones, ¿ya? Es decir, no es solamente las definiciones de strap que hay por ahí y las variables, sino que además hay operaciones sobre los objetos, se llaman objetos los miembros de la clase, ¿ok? Con el ejemplo hay que darme mucho más claro, ¿ya? Cada miembro de la clase, variable, procedimiento, función, los procedimientos, funciones también son miembros de la clase, poseen una visibilidad que puede ser privada, protegida o pública, ¿ya? Y aquí viene el concepto de encapsulamiento, ¿ya? Bueno, privada, protegida, solamente los miembros de la clase lo pueden ver, pública, todo el mundo. Bueno, también es posible definir variables a nivel de toda la clase, como y lo decía en delante, y no de cada objeto de la clase, esas son variables miembros estáticas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una clase que se llama círculo o circunferencia, yo podría tener una variable de clase, una variable estática que se llame pi, y le ponen el valor ahí a manito 3.1415, etcétera, etcétera, ¿ya? O 3.1416 y lo aproximo. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar, necesitan pi, ¿ya? Por ejemplo. Ok, bueno, si necesitamos algo más, lo vamos a ir viendo ahí a medida, ¿ya? A medida que vamos avanzando en el curso. ahora vamos a lo que tenemos que codificar la pila o stack en base a una lista enlazada y como una clase, ¿ya? Para eso, ustedes ya deben haber descargado este código, bueno, los que llegaron a última hora, está en CBT, por favor, descarguenlo rápidamente. en CBDUC, en el tab pilas y colas, hay un archivo comprimido que se llama plantillas para pilas y colas. Ya, por favor, descarguenlo y descomprimarlo. Y dentro de eso está stack, dentro de eso hay estos tres archivos, está el myfile, está koe.cpp que significa cola y está stack.cpp que significa pila. ¿Ya? Bueno, en el myfile, si lo abrimos, tenemos lo siguiente, tenemos una, dos, tres, cuatro entradas, ¿ya? Ya, si hubieran un poquito de myfile, acá tenemos tres variables, cc, cflag y bins. Esta variable tiene el string c++ que es el nombre del compilador de GNU, ¿cierto? que utilizamos. cflag son las banderas, ¿cierto? Todo eso es la bandera en c, flag de bandera. wb all que significa entregue todos los warnings, entonces si quieren lo sacan. ¿Ya? Menos output, menos o tres, el nivel de optimización que aplica máximo. ¿Y cuál versión de la librería del sistema? Estamos usando la c++14. ¿Ya? Esos son los flag en esta variable. Tenemos otra variable que son los binarios o los ejecutables, si ustedes prefieren. ¿Ya? Que se van a llamar pila y cola. Cuando ustedes ejecutan van a tener esos nombres de los archivos que se crearon. ¿Ya? Entonces que lo primero que viene acá, si yo hago un make y no le pongo nada más, viene a all. ¿Ya? Si hago un make pila, va a entrar a pila. Si hago un make cola, va a entrar a cola. Si hago un make clean, va a entrar a clean. Y va a terminar y nada más. Pero si le tiro un make solamente, entra a all. ¿Y qué es lo que hace? Dice, primero vaya a clean. Entonces va a clean, imprime este mensaje, dice, promoviendo archivos binarios. ¿Y qué es lo que hace? RM, comando en Linux para eliminar. Menos F, estoy forzando. ¿Y qué está eliminando? El contenido de bins. Está eliminando pila y está eliminando cola. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es que si es que hay ejecutables, si hay binarios, lo elimina. Ok. Terminado clean, vuelve aquí y sigue secuencialmente con lo que viene. Pila. Va a pila, ¿qué es lo que hace? Ejecute el contenido de CC que es C++, eso lo va a reemplazar por C++, luego, por contenido de los flags, que son estos tres flags que tenemos acá, y después dice, menos output, el archivo de salida, que se llame pila, ¿y qué cosa vamos a compilar? Porque le dijimos G++, entonces hay que compilar, tiene que haber de entrada un punto cpp, stack.cpp. ¿Ya? Termina con pila y ejecuta cola. ¿Ya? Y hace lo mismo con cola. ¿Ya? Pero ahora con el stack, que web.cpp. ¿Ya? Eso por si no recordaban la introducción que se les dio al inicio del curso, ¿Ya? Pero es bastante útil y ordenado trabajar con archivos May, Mayfile, perdón, sobre todo cuando el proyecto es grande y tiene mucho, mucho archivo. ¿Ya? Bien. Lo vamos a probar. Esta es la plantilla, ¿Ya? Ahí está. Lo tenía. Te lo he llevado. Aquí está. Aquí está stack.cpp. ¿Ya? Está definido de esta forma. Noten que aquí está la palabra reservada para una clase. Ya dice class stack. ¿Ya? Tiene privado que es solamente de la clase. Ya, y esto es importante. Solamente de la clase. Tenemos un tipo de dato. Aquí dice type def. Definición de tipo significa eso. ¿Qué cosa? Dice que el struct node stack se va a llamar simplemente nodo S. ¿Ya? Es un nuevo tipo de dato que yo acabo de crear que se llama nodo S. ¿Y qué es lo que nodo S? Es un struct node stack y aquí está el struct node stack que tiene dos variables. Un entero y un puntero a node stack. Un puntero a sí mismo. Ya que se llama next. ¿Ya? Es lo que muy parecido a lo que vieron con listas lazadas. De hecho, creo que tiene que ser lo mismo. Solamente cambiaron los nombres. Seguramente lo pusieron node nomás. Ok. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la importancia de private? ¿De cuál? ¿De private? Private. Ya. Private es que nadie más va a poder hacer uso de lo que está aquí adentro. Solamente los objetos de la clase. ¿Ya? Si yo tengo un objeto de otra clase y quiero acceder, por ejemplo, aquí a un nodo S, perdón, o, claro, a n items, a una variable acá, no lo va a encontrar. Porque no tiene los permisos. Porque es privado solamente para los, para el objeto, para el objeto que se está creando de la clase. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sí pueden hacer uso? Todo programa externo puede utilizar lo que está acá. Que son sus, acá están los constructores y el destructor. ¿Qué es lo que es un constructor? Un constructor es algo que se ejecuta solo una vez cuando se crea un objeto. ¿Ya? Cuando yo creo un objeto tipo stack, va a ejecutar el constructor por defecto, si es que no le digo nada, o va a ejecutar este constructor si es que yo le doy un número. Ya le estoy dando un dato, estoy creando, lo vamos a ver en el ejemplo, esto es para crear un stack con un nodo inicialmente. Un nodo que va a tener este número. ¿Ya? Y este es el destructor que lo tienen que implementar ustedes que es liberar los objetos que han sido creados. Todos los new que se hicieron aquí se hicieron para este objeto, todos los nodos se tienen que liberar uno a uno. ¿Ya? Los vamos a ver. Y acá están nuestras seis operaciones que dijimos. Creo que display no la había mencionado. Pero está push, un nuevo valor, un nuevo entero, pop, lo elimina, no devuelve nada, top, me devuelve lo que hay al tope, por eso devuelven entero, size, la cantidad de elementos que tiene el stack, ¿cierto? Bull, verdadero o falso, de empty, y tenemos acá un display que es para imprimir el stack, ¿ya? Imprimir el stack. Ya. Acá, noten que tengo dos variables que son del stack. Una es S, ¿ya? Que es de tipo nodo asterisco, un puntero a nodo, ¿ya? A nodo S. Por tanto, este va a ser el puntero al tope de esta pila. Y n items, algunos no lo usan, pero yo prefiero ponerlo porque ahorra mucho trabajo después, que es la cantidad de items o de nodos que tiene el stack, ¿ya? Así cuando consulten por size, yo simplemente devuelvo lo que tiene n items. Cada vez que hago push, tengo que incrementar n items en 1 y cada vez que se hace pop, tengo que decrementar en 1 también n items. ¿Ok? Bien, veamos un poquito esto que está acá. Los constructores y el destructor. ¿Qué significa? Acá está el constructor por defecto, ¿ya? Cuando se crea, alguien, alguien crea un stack, va a venir y no me da argumento, va a venir a este procedimiento que lo estoy recargando, ¿ya? Es para imprimir mensajes y para dejar esto ordenado. Estoy imprimiendo el mensaje creando stack vacío. Si quieren, no lo ponemos, pero lo vamos a poner, ¿ya? Mi puntero va a estar nulo y la cantidad de items va a ser cero. ¿Ya? Si no pongo n items igual cero, ¿qué valor tiene un entero si no se inicia visa? A ver, ¿qué me dice rápidamente? ¿Qué valor tiene una variable entera o cualquier variable si no se inicia visa? ¿Quién me dice eso? En el chat me dicen null. No, no es así, porque los enteros no almacenan direcciones de memoria. Null es para direcciones de memoria. Un entero almacena enteros. ¿Ya? Acá dicen, puede ser cualquiera, basura, toda la razón, pero va a ser siempre un entero, pero va a ser cualquier cosa. No piensen que si yo pongo int x punto y coma, esa x va a tener un cero. Generalmente traen un cero si es que usted no usa mucho el computador, se lo prendieron hace poco porque está todo limpio en la RAM. Pero si el computador ya trabajando mucho rato, seguramente la RAM cargó y descargó un montón de cosas y usted cuando pone int x, lo que hace el sistema operativo es asignarle una dirección de memoria, ¿cierto? De 4 bytes, de largo 4, ¿cierto? En la RAM. Y puede que eso esté ocupado con otros valores y no sean cero. Ya puede que tenga cualquier tipo de basura. ¿Ya? Por tanto, es importante, es un error frecuente al inicio en la programación. ¿Ya? Por eso es importante que todas las variables que usted comiencen a utilizar y están asumiendo que debe tener un cero, no. Tienen que inicializarla con cero. Bien. Acá está el stack, este es un método recargado, se dice, cuando se llama igual, ¿cierto? Se llama igual, pero cambia los parámetros. Acá no tiene parámetros y aquí tiene un parámetro. ¿Ya? Aquí usted, crea la pila con un elemento. Entonces, el mensaje, creándolo está con un nodo, que lo que hacemos, noten que acá teníamos es igual null, ahora tenemos es igual ni un nodo es. ¿Ya? Nuevo nodo. Va a tener como valor en el campo val, ¿cierto? Recuerden que tenemos val y tenemos next. Como val va a tener el número que me acaban de pasar. Como next va a ser null porque no hay nadie más, está solo. Y ahora miren, esta es la variable de la clase, representante de toda la clase, que va a tener la cantidad de nodos que hay. Está en uno, porque lo estoy inicializando con un solo nodo. Ahora noten lo siguiente, que clase stack tiene unas llaves, ahí comienza y acá termina con un punto y coma, ahí comienza y ahí termina. Esto que está acá está fuera de esa declaración para decirle al sistema operativo que este stack corresponde a ese que está ahí, yo tengo que ponerle antes el dominio. Se le pone stack dos puntos, dos puntos, quiere decir que este método pertenece a la clase stack. Por ejemplo, push también tiene que estar así, donde está push. Aquí está push que está vacío, está diciendo que pertenece a la clase stack, por si ustedes tienen otro push en otra clase, también está recargado. Bien, entonces, esos son los dos constructores y aquí está el destructor. Al inicio, cuando ustedes están programando, quizás no es necesario estar haciendo esto, estar limpiando todo, pero es una buena práctica, sobre todo si el día de mañana cuando ustedes van a la empresa y ustedes trabajan en algo, ustedes tienen que liberar los recursos que estaban utilizando. Y eso es lo que hace el destructor. Más que destruye, él libera. Destruye lo que yo pedí, pero en realidad no se destruye nada, sino que simplemente se libera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer un delete por cada nodo que hay en la lista enlazada de mi pila. Por eso acá yo digo, mientras el puntero no sea vacío, ¿ya? Miren lo que hago. P igual S, avanzo S, S es igual a S en X, y elimino P. Eso es importante, porque eso es lo que hace POP, es lo mismo que hace POP. Es decir, si este primer nodo y yo voy a eliminar S, primero, la cabeza, tengo que avanzarla al nodo siguiente. Pero aquí tiene que haber otra variable para poder hacerle delete a esta variable. ¿Ya? Y esa es la variable P, que está aquí. ¿Ya? Por eso digo P igual S, y después delete P. ¿Ya? Y ahí voy al segundo nodo y lo mismo con el tercero hasta llegar al final. ¿Ya? Bien. Habiendo entendido esto que está aquí, y esta introducción que es, a ver, no es tan profunda, pero suficiente para lo que queremos. Así que, acá no se le va a pedir que ustedes si se equivocaron con el, no sé, con el label, le pusieron private, no le pusieron public, cosas así, no. Toman como estándar esto que está aquí. ¿Ya? Asuman que privado es lo que es solo para su objeto y público lo que pueden usar todos los demás. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces nosotros adivinen qué vamos a hacer. Vamos a trabajar en los métodos PUTCH y POP. ¿Ya? Noten que aquí está implementado el método TOP. ¿Ya? Recuerden que TOP lo que hace es retornar el valor que hay en la cabeza, ya en el nodo que está en la cabeza. ¿Qué es lo que hace TOP? Que primero pregunta si ese es nul. Recuerden que no podemos preguntar acá nul aquí como está sí. Hay una diferencia importante y eso ojalá que nadie comete a su rato. Si yo quiero asignar nul a una variable que es de tipo puntero, tengo que ponerle la palabra nul con mayúsculas. ¿Ya? Y si yo quiero compararlo con nul tengo que comparar con esta expresión que se llama nul PTR nul PTR con minúsculas. ¿Ya? Si ese es nulo entonces digo stack vacío y retorno en menos uno. ¿Ya? Yo estoy retornando en menos uno si el stack está vacío. ¿Ya? El usuario sabrá qué es lo que hace si yo le di un mensaje él tiene que él tiene que saber qué significar. ¿Ya? Y si no si esto no está vacío entonces quiere decir que hay al menos un nodo y devuelvo el valor que hay en el nodo que está en la cabeza. ¿Ya? Ese guión val. ¿Ya? Entonces top es bastante sencillo. ¿Ya? Bueno size como dijimos es la cantidad de elementos que hay en el stack por tanto tienen que retornar lo que hay en la variable. Nada más que eso. retorn en items. ¿Cierto? Porque en items tiene que asegurarse que cada vez que se crea aquí en push yo cuando lo programé lo programé entre todos tenemos que incrementar el valor de la variable en items porque estoy insertando un valor y cuando haga pop tengo que descontar uno. ¿Ya? Empty pregunta if en items ya esto que está aquí en c++ es como resumido pero lo pueden poner así if en items es mayor que cero es lo mismo ¿Ya? Porque si yo no lo comparo con nada está diciendo eso ¿Ya? Si en items es mayor que cero eso es lo que está preguntando el sistema operativo internamente a CESO ¿Ya? O mnemotécnicamente está diciendo si es que hay items eso eso es lo que hay pregunta aquí si si es que hay items entonces retorno es false ¿Por qué? Porque no está vacío en cambio si en items es cero no va a entrar al if y va a retornar verdadero porque en items es cero ¿Ya? También pude haber preguntado si ese es igual a null ptr ¿Ya? Note que acá lo puse así y acá lo puse así puedo usar cualquiera de las dos ¿Ya? Si es que está bien programado bien codificado es correcto puede usar cualquiera de las dos ¿Ya? Displays Displays tal como lo vieron con lista enlazada es desplegar una lista ¿Cierto? Preguntamos si el primero estaba vacía el mensaje retornado con un mensaje está vacío y si no vamos a imprimir esto pila con en items elementos ¿Ya? y con un nodo P ¿Cierto? Vamos a recorrer la pila ¿Ya? Nodo S atelico P es igual a S mientras P sea distinto de null imprimimos su valor un espacio en blanco y avanzamos una vez que imprime todo eso le damos Cout en LL esto que hace aquí es salta a la siguiente línea y además visualiza todo lo que imprimí ¿Ya? porque mientras yo estoy en el while no voy a ver nada en la pantalla hasta que aparezca esta instrucción ¿Ya? para que lo sepan por ser la solución no sé si han tenido un cerrado en programación le ponen se out y no le sale nada nada es porque le falta el salto de línea ¿Ya? eso ok bueno aquí está el main que sabemos que el main es para donde se inicia a la ejecución del código ¿Cierto? y tiene los dos argumentos por defecto que son la cantidad de argumentos ARG C de count o quantity ¿Cierto? la cantidad de argumentos y los valores en un vector de caracteres en un vector de caracteres ¿Ya? es como una matriz de char ¿Ya? o un vector bidimensional ¿Ya? Bien como no le estoy dando argumentos este es solamente un ejemplo ¿Qué es lo que estoy diciendo? stack S1 ¿Ya? noten que estoy declarando S1 que es un objeto de tipo stack cuando yo hago esto el sistema operativo tiene que hacer algo tiene que tiene que crear un stack ¿Ya? Entonces ¿Cómo lo crea? Entonces si yo tengo definidos los métodos constructores va a ir a buscar el constructor entonces como este no tiene parámetro tiene que ejecutar este que está aquí ese que no tiene parámetro va a venir acá y va a hacer esto que está aquí va a poner ese null nint en cero y va a dar ese mensaje ¿Ya? Entonces ahí he creado mi stack S1 Ahora ¿Qué estoy haciendo? Push 1 display push 2 etc. ¿Cierto? Acá al final estoy aquí hay 5 elementos y tienen que mostrarse acá tamaño de la pila ¿Cierto? etc. Vamos a ejecutar esto y por supuesto esto de aquí no se va a necesitar nunca porque es lo que tenemos que codificar ¿Ya? Pero para que veamos que está bien el código y va a terminar con un fin programa y está retornando en un código de éxito ¿Ya? Que retornó o sea que finalizó el programa sin problemas ¿Ya? Es un código interno del programa que lo pueden usar ¿Ya? Que están que están incluidos al usar la std ¿Ya? La input output string nos sirve para el cout y el cint ahí están definidas ¿Ya? Y en la stdlib están bueno está la atoy y todas esas que usamos generalmente cuando leemos o parciamos los strings que vienen como argumento en el main ¿Ya? Ok vamos entonces aquí usted le pone el botón derecho abrir terminal ¿Cierto? Vamos a darle make Noten que ahí está mi flag ¿Cierto? Mi compilador y mi flag ¿Cierto? Y noten que primero lo que hizo es el mensaje de removing binary files ¿Recuerdan el my file? Aunque no tuviera pero estoy me dando igual el mensaje y compila o sea y ojo que no hay ningún mensaje de advertencia es decir que está está bien el código Si le doy un ls-l ahora perdón ls-l tengo pila y cola que son ejecutables ¿Ya? Que están aquí pila y cola lo acaba de crear ¿Ya? Recuerden que teníamos que archivo solamente ¿Y cómo se ejecutan? ¿Cómo son ejecutables? Punto slash pila enter creando está vacío está vacío está vacío cada vez que que imprimo vacío tamaño de la pila cero tamaño de la pila cero porque no está implementado ni push ni pop ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora ¿Ya? Vamos a dejar ahí mientras tanto y ahora tenemos que implementar push y pop y vamos a ir primero con un push ¿Ya? Entonces aquí en push como viene un elemento ese elemento siempre se va a agregar no hay ninguna condición para que el elemento no se agregue si me mandan un entero yo tengo que insertarlo por tanto yo suelo usar por ejemplo nodo S ¿Cierto? arterisco P o arterisco nuevo como vieran ustedes o usar arterisco P es igual a new nodo perdón nodo S ¿Ya? pues te pongo entonces ¿Qué tiene que tener P? ¿Cierto? P guión ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Me van diciendo por favor? ¿Alguien que participe? ¿Qué le voy a dejar? Elemento Elemento ¿Cierto? Muy bien Elemento Elemento P guión next ¿A dónde apunta? P guión next apunta a S Muy bien ¿Cierto? Apunta a S ¿Y ahora qué pasa con S? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que noten que si vamos a la slide aquí supongan que tenga elemento aquí está mi hit es S ¿Cierto? Recuerden que P este es mi P P guión next va a ser S lo acabo de hacer aquí este S pero ahora S no puede quedar ahí S tiene que quedar acá entonces eso es S igual P ¿Cierto? ¿Y qué me falta? A ver ¿Quién se acuerda? ¿Qué estaría faltando? ¿Qué estaría faltando para que quede todo bien aquí? ¿Qué me puede decir? Muy bien ¿Cierto? Sumaron elementos ¿Cierto? Entonces mi variable se llama n-items n-items más más ¿Ya? Y eso sería todo ¿Cierto? Esto igual que insertar en una lista por la izquierda Si ahora yo ejecuto mi mi código le doy make pila ¿Ya? Solo para que no vamos a darle make make con todo va a eliminar y va a compilar Entonces vamos a ejecutar nuevamente la pila y mire lo que pasó ahora tenemos aquí a ver clear ahí vamos a agrandar más Ahí sí Dice vamos al main acá noten que creamos ese y me dice creando stop vacío ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ejecuta este que está aquí creando stop vacío ¿Cierto? Creando stop vacío Luego dice luego imprime un 1 ¿Por qué imprime un 1? Porque yo inserto el 1 y mando a imprimir por eso imprime el 1 ¿Cierto? Luego hace push de varios elementos más ¿Cierto? Está 2, 3, 4, 5 e imprimo por eso ahora la pila está 5, 4, 3, 2, 1 porque push recuerde que se va poniendo al inicio a la izquierda cada vez que hago push se va poniendo a la izquierda ¿Ya? E imprime Después hago pop y hago display ¿Cierto? Aquí no voy a cambiar nada porque pop no está implementado por eso sigue siempre 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cierto? ¿Ya? Y después al final ingreso otro valor el 6 y va a querer el 6 al inicio ¿Ya? Ahora haciendo bien el pop entonces se va a ver el se va a ver el efecto completo Vamos a pop Ya A ver ¿Qué es lo primero que yo debería hacer cuando quiero eliminar en una lista en la sala? Si quiero eliminar el primer nodo que está a la izquierda ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un puntero auxiliar Ya, sí pero es más básico que eso todavía Hay una validación ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que validar? Que no esté vacía Muy bien ¿Cierto? Que la fila no esté vacía Entonces podemos hacerlo de dos maneras con n items o preguntando directamente por el puntero ¿Ya? Entonces vamos a preguntar if ¿Cierto? S si S que el puntero es igual a null ptr ¿Cierto? Si ocurre S entonces eso yo le voy a dar un mensaje al usuario ¿Ya? Porque le quiero dar un mensaje Tenga cuidado no sé porque su stack está vacío Lo voy a poner aquí es stack vacío o luego le voy a poner un warning así warning stack vacío 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 ¿Ya? stack vacío y le damos en l ¿Cierto? y después retornamos no hay nada que hacer return ¿Ya? Si no entra al if quiere decir que el stack tiene elementos y lo que hay que hacer como decía la diapositiva ¿Te acuerdas? ¿Qué hay que hacer? S tiene que avanzar al siguiente pero tiene que ver un puntero auxiliar como alguien dijo por ahí que esté en este nodo ¿Para qué? Para que yo pueda hacer delete de este nodo ¿Ya? Porque acá el dibujo en realidad no está completo este lugar que interna porque está eliminando eso no pero en realidad tiene que eliminar esto también tiene que eliminar eso o liberar ¿Ya? Entonces lo que hacemos es bueno un puntero vacío es nodo nodo S nodo nodo S arterisco P ¿Cierto? Igual a la cabeza actual ¿Cierto? Hacemos que S es igual a S perdón S y on next avanzamos ¿Cierto? Y hacemos un delete delete de este primer nodo que había ¿Bien? Y retornamos ¿Cierto? Ah no falta algo ¿Qué falta? A ver Restar en edit Restar en items ¿Cierto? Restarlo ahí ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Consulté y eso sería todo ¿Bien? Entonces como pueden ver es bastante sencillo Vamos a ejecutar el sol Vamos a ver el make nuevamente Y vamos a imprimir Ya Entonces 5, 4, 3, 2, 1 También voy a apilar 5 Y aquí hice un pop y volví a imprimir A ver Ahí está Un pop y imprimimos nuevamente Después otro pop e imprimimos Otro pop y imprimimos Y así Se fue el 5 Se fue el 4 Se fue el 3 Se fue el 2 Se fue el 1 Y estoy haciendo pop de nuevo Y que está imprimiendo Stack vacío Warning Stack vacío O sea Esto que está aquí es de la impresión Del listado Ya está en display Ahí está En display Está stack vacío Pero este warning es el que acabo de poner yo ¿Cierto? Que acabamos de poner ¿Cierto? Está poniendo ahí Warning Warning ¿Ya? Warning Entonces está vacío Tamaño de la pila Estoy imprimiendo ahora el tamaño de la pila S1.6 Noten que aquí también S1.6 Estaba en 5 Aquí está en 0 Está muy bien Finalmente imprimo el elemento 6 Hago push Lo imprimo Y doy el tamaño final El tamaño final es 1 ¿Ya? Y después Termina Y mire lo que pasó Después de fin programa Dice Destruyendo stack Se dan cuenta Que este Esto Viene de acá De aquí Pero yo en ningún momento Llamé a eso ¿Ya? Se llamó automáticamente Cuando yo Terminé la ejecución Del programa Se ejecutó El destructor Por defecto Que acá está sobrecargado ¿Cierto? Y que lo que hace Está eliminando Todos los valores Por si acaso Eliminando Haciendo delete De todos los new ¿Ya? Bien ¿Hay alguna duda Con lo que acabamos De programar ahora? ¿Alguien tiene alguna duda Chicos? Yo no caché ¿Por qué Se ejecuta El destructor Automáticamente Lo hace Automáticamente El sistema operativo Lo hace El C++ ¿Ya? Automáticamente Cuando usted Termina La ejecución De un código Si usted Tiene objetos Si usted Tiene objetos De alguna clase Lo que hace Es llama A los destructores De cada clase ¿Ya? Por eso Es importante Que programemos Siempre esto Que está aquí El destructor Si no lo hacemos Esto no se va a ejecutar Va a llamar al destructor Pero el destructor Por defecto Lo que hace Es acionarle null A la cabeza Y nada más que eso Pero no hizo delete De cada uno de los nodos Que había ¿Ya? Recuerden que aquí Teníamos un nodo Ya Tenía que Tenía que haberse ejecutado ¿Ya? De hecho Aquí Podemos Podemos verlo acá Si yo pongo Otro seaut aquí Y le pongo Por ejemplo Le pongo A ver Eliminando Eliminando Nodo Con valor Y aquí le pongo T-Val Deiría imprimir eso En este caso Deiría Eliminar el 6 ¿Ya? Entonces si yo ejecuto Esto acá Me dice Eliminando Nodo Con valor 6 ¿Ya? Porque se ejecutó Este while de aquí ¿Ya? Entonces eso es para que Ustedes Vayan teniendo Eso como Una buena práctica De programación Obviamente Cuando tenés que las cosas Funcionan rápida Los programadores A veces Casi nunca programan Los constructores ¿Ya? Nunca codifican Los constructores Lo hacen No al final Si eso al final Al final Y está bien Pero Ojalá es que al final Se acuerden de hacerlo Y no se les vaya A olvidar algo ¿Ya? No se les vaya a quedar Una basura En la RAM Porque si no Después otras rutinas Cuando estén en una empresa No van a estar Realizando los computadores Todos los días Los servidores No paran nunca Entonces hay una RAM Que siempre está Hay una pizarra Que siempre se está usando ¿Ya? Y si ustedes no hacen esto Ustedes van a tener Esa pizarra ocupada Por años Y a la empresa Le va a empezar A faltar la RAM Y van a empezar A investigar ¿Me entiendes? Entonces eso Así que Cosas como esa ¿Ya? El C++ Da estos privilegios Da más libertad ¿Cierto? Pero también Hay más peligro ¿Ya? Entonces Usted sabe que Toda la responsabilidad Tiene un mayor peligro ¿Ya? Este símbolo Sí Sí Me preguntan Por el símbolo Que está aquí Este es una colita De chancho ¿Cierto? Está delante De Stack Que tiene que tener El mismo nombre El mismo nombre De la clase ¿Ya? Entonces Ese símbolo Tiene que Es para destructor ¿Ya? Ok Bien A ver Creo que tomemos Algún acuerdo Esta clase Comienza A las 2.10 A las 14.10 Y bueno Supuestamente No sé cómo lo están haciendo Debería terminar yo A las 15.10 Que son los Que son Como se llama Los acuerdos Que se han hecho ¿Cierto? Hay decretos Y todo eso Yo no puedo llegar Y pasarme esa hora Y me estoy pasando Por tres minutos Pero comenzamos También Un par de minutos Yo Sugiero Lo siguiente Yo voy a tratar De acotarme siempre A una hora ¿Ya? No va a ser menos De una hora Quiero aprovechar la clase A una hora Después de eso Si alguien tiene dudas Yo me puedo quedar Y bueno Y a veces Es posible Que tome 5 O 10 minutos Un poco más Pero no más Pero no más que eso ¿Ya? Así que No sé si ustedes Me dicen Que se está bien Así Sobre todo El día de viernes El día de viernes Yo sé que Están todos ya Más agotados Están más cansados Allá tengo que hacer Yo ahora Tengo más reuniones Estoy inclusive ahora Tengo que seguir trabajando Por supuesto Y estoy contento Por eso Contento por eso Así que Bien Pero Yo creo que está bien Por ahora Por hoy día Yo voy a subir Esta ley completa Aunque Falta todo lo de Colas Que lo vamos a ver La próxima clase ¿Ya? Si Dios quiere Nos vemos el próximo martes Y vamos a ver Colas Y vamos a ver Algunos ejercicios ¿Ya? Y vamos a andar más rápido Porque ya no tenemos Que hacer la introducción A la clase Y esas cosas Que ya las vimos hoy día ¿Ya? También están las fechas Hablamos de todo eso Bueno Y cualquier duda Me pueden escribir Escríbanme a mi correo Inf Es Hferrada Hferrada Arroba Inf Punto O H. Punto C Traten de no enviarme Mensajes Por el otro correo Que es mi institucional Porque no lo veo tanto ¿Ya? Igual Lo reviso todos los días Pero Un par de veces No En cambio Este correo Lo tengo abierto siempre ¿Ya? Así que Y Bueno Lo ideal es que también Respetemos los horarios de oficina O sea Ojalá no me escriban Sábado y domingo ¿Ya? Pero si lo hacen Igual Yo a veces Lo malcrio Y lo atiendo igual Pero Está Ese es Bueno Ahí está mi correo ¿Perdón? Y también tienen Tienen a su auxiliar ¿Cierto? Tienen a El chico ¿Cómo se llama? Hay dos auxiliares Bueno Uno que va a entrar ahora Que es Jorge Delgado Que después lo vamos a presentar Y ahí le va a dar su correo Pero también está Tomás Herzog Ya que Con quien han tenido Clases Así que Eso Cuando 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 no pueden hacer un problema A mí ¿Qué preferiría yo? No preferiría que me escriban un correo Profe No sé cómo hacerlo No Profe He tratado de hacerlo Y mire lo que tengan Aunque sea el desastre que tengan Pero no importa Y traten de enviarme eso Y yo lo voy a ver Y decir Ya te equivocaste acá Por esto Por esto otro O O no lo viste De la No sé Ve Véalo desde otro punto de vista Etcétera Así que eso es lo ideal Eso es lo que Esperaría un profesor Ya no que Le digan Profe no sé qué hacerlo Si quedé reclusado Mándeme la respuesta Ya eso No es bien mirado Ya Eso Bien ¿Están bien o no? ¿De acuerdo? Yo tenía Yo tenía una pregunta El correo lo envió Al chat del Zoom O algo así Es que Al menos a mí no me parece Al menos a mí no me parece Al chat ¿Tú estás en el chat? A ver Everyone Está en el video Privado Ah, perdón ¿Alguien me ha escribido Alguien me ha escribido Y pone a responder Ahí está Ya lo sé Hfrada Rain .wash .wash Ya Bien ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Algo que quiera decir? Yo, profe Tengo una duda Respecto al código Dígame Si hay en la función Push ¿No es necesario Borrar el P? Push Ah, no No ¿Por qué? Porque Si yo le hago Delete A P Voy a destruir Se va Voy a eliminar Lo que acabo de crear No Tiene que haber En En mi lista enlazada ¿Cierto? Por cada nodo Tiene que haber New ¿Ya? Yo no le puedo hacer Delete en este instante El Delete se hace Cuando yo elimino Solamente para eliminar ¿Ya? Pero aquí Ojo que P y S No son dos nodos Distintos P y S Son unas variables Que De tipo dirección de memoria Son punteros Lo único que está en la RAM es esto Esto Es una cajita en la RAM ¿Ya? Eso es una cajita en la RAM Ahora P está apuntando a esa cajita Y S También está apuntando a esa cajita Si yo hago Delete de S O Delete de P Se va a eliminar la cajita Porque las dos variables Están apuntando a la misma caja Pero es una sola caja ¿Ya? Es una sola variable Es una sola Porción de memoria ¿Ya? Así que No se hace el Delete de P acá ¿Ya? Eso ¿Bien? Vale Y lo segundo Esto es como un código estándar Es que me perdí parte de la clase Porque tuve que reiniciar mi computador Código estándar Claro Generalmente yo envío Plantillas ¿Ya? En la plantilla que envío Hoy día No estaba ni PUT Y tampoco estaba POP ¿Ya? Y hemos editado algunas cositas ¿Ya? La idea es que Usted en clase Bueno No creo que no lo deje Pero la metodología que vamos a usar Es que mientras yo estoy programando Ustedes también lo están haciendo ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer todo Esto es un taller ¿Ya? Así que lo que yo voy haciendo También ustedes lo van replicando Yo siempre voy dando tiempo Para que vayan codificando Acá estos métodos son cortitos ¿Ya? Y bueno Y si alguien por algún motivo No pudo Le pasó algo a una computadora Y me escribe Y yo le envío el código Así terminado Que estuve haciendo yo ¿Ya? Eso Eso chicos Bien Bueno ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que quieran decir? Preguntarme Como profesor Algo ¿Algo? ¿Alguna cosa? Bien Los dejo liberados Que tengan un buen fin de semana Descansen Y nos vemos el próximo martes Si Dios Chao chicos Que estén bien Chao profe Chao profe Chao profe Chao profe Chao profe Chao profe Chao profe